Pero mientras tanto, ideológicamente, digo, ¿qué es esto de Martín Lustón? Una marcha donde estaba Javier Milei y José Luis Esper, José Luis Esper, que le había dicho puto a Alfredo Cornejo tres días antes en Mendoza, con Patricia Bullrich, que no sé si representa, o me parece que a mí, no sé, la Unión Cívica Radical nunca fue de extrema derecha. En absoluto, en absoluto. Y entonces, ¿cómo se encome todo esto? Creemos que la línea que expresa el sector, que expresa Patricia Bullrich, ni hablar de Milei, que yo creo que es sinceramente un marginal, una persona peligrosa para la política, también podría poner en ese lineamiento a Esper, creo que son personas que son utilizadas permanentemente por los grupos de poder más concentrados. Lo que ocurre es que en esa marcha había una concurrencia, que si bien pudo haber sido más débil que en otras oportunidades, reclamaba por un hecho objetivo que el propio gobierno ha reconocido, que fue la falta de transparencia, la administración de vacunas. Bueno, fíjate que ayer, la mierda esa de Federico Storani, a mí me consideró, en un reportaje que le hizo el señor Pablo Dugan, me acusó de ser una persona extremadamente peligrosa para el sistema, y me definió como un marginal. Gracias, Fede, te lo agradezco infinitamente. Porque sí, me alegra ser un peligro para mierdas, soretes humanos como vos, que justamente sos un parásito que vivió toda su vida en la política. O sea, entonces me siento orgulloso de ser una amenaza para ustedes, parásitos de mierda, que no sirven para nada más que para empobrecer a la gente, y que usan al Estado como una idea para avanzar hacia la mierda de esa llamada socialismo. Gracias, Fede Storani.